Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio virtual. Hoy para trabajar con la actividad número 5 de matemática, la multiplicación. Para eso traje un material que quiero compartir con ustedes. Lo primero que vamos a ver es qué es la multiplicación. Es una operación matemática que utilizamos cuando tenemos que reemplazar el cálculo de ciertas sumas repetitivas por un método más veloz. Entonces, ¿qué significa? Que la multiplicación es como una suma abreviada, una suma más corta. Cuando tenemos que repetir varias veces un mismo número, es más fácil multiplicar ese número por la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, fíjense acá. Si multiplico 3 veces el número 2, 2 más 2 más 2, el resultado es 6. Es lo mismo que multiplicar el número 2 por la cantidad de veces que se repite, que son 3 veces que se repiten. 2 por 3 me da 6. ¿Ven cómo se lo hace más corto? O acá, fíjense en este otro que es un poquito más largo inclusive. Cuando tengo que sumar 5 veces el número 6, 6 más 6 más 6 más 6 más 6, va a ser igual a 30. Que es lo mismo que multiplicar el número 6, que es el número que se multiplica por la cantidad de veces que son 5 veces que se repite. 6 por 5 me da 30. Entonces, fíjense cómo es una manera más corta, más abreviada, más ágil de resolver este tipo de ejercitación. Entonces, para que nos quede claro, la multiplicación es una suma más corta, más abreviada, que nos permite resolver nuestro ejercicio de una manera más rápida. Bueno, vamos a ver cuáles son las partes de la multiplicación. Los números que se multiplican son los factores y el resultado es el producto. Vuelvo a repetir, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado que obtengo es el producto. Esto es algo que tengo que memorizarlo, que lo tengo que tener en mi cabeza, que no me lo tengo que olvidar. Los factores pueden ser 2, como en este caso el ejemplo, o más. A veces se multiplican más de 2 números, pero igual se siguen llamando factores y el resultado siempre va a ser el producto. ¿Está? Bueno. ¿Qué hacemos cuando tenemos que multiplicar un número por dos cifras? Vamos a tomar este siguiente ejemplo, 154 por 23. Primero lo que tengo que hacer es, el factor que está arriba del 154, multiplico por el factor que está abajo, pero primero por el que está en la derecha. O sea, el número 3, primero se multiplica porque se lo hace de manera separada. Cuando multiplico el 154 por el 3, me da como resultado 462. Entonces se arranca con el número que está a la derecha, que es el segundo factor, con el 3. Bueno, la multiplicación seguiría acá abajo, pero bueno, acá por una cuestión de explicar está al lado, pero todo tiene que seguir abajo como está acá. O sea, cuando voy a multiplicar por el segundo número, por el número que está a la izquierda, en el factor de abajo, que en este caso sería el 2, ¿ok? En la primera multiplicación le hago 2 por 4, que es 8. No se pone abajo del otro resultado, abajo del resultado anterior se deja un espacio, que se lo puede completar también con un guioncito, si no se deja vacío. O inclusive un 0 también algunos le pueden poner, no hay problema. Pero este espacio no hay que poner el primer resultado, ¿sí? Del segundo número que se multiplica acá, no se pone nada. Se deja un espacio y recién en el segundo lugar se pone el resultado, el primer resultado. 2 por 4, 8, ¿sí? Por eso es que está este espacio vacío acá. O sea, siempre que sea una multiplicación por dos cifras, tienen que dejar este primer espacio libre, ¿sí? Que puede ser, lo pueden dejar libre o le pueden poner un guion. 2 por 4, 8, fíjense. 2 por 5, 10. Pongo el 0, llevo el 1, que lo tengo en mi cabeza. 2 por 1, 2. Y una que lleve 3. Allá tengo los resultados de los dos factores, ¿sí? Y lo que me queda finalmente es, estos dos resultados que obtuve, tengo que sumar. Sumo esos dos resultados y ahí sí me da el producto final. Acá 2 más. Acá no hay nada, o sea, sería como un 0, me quedan 2. 8 más 6, 14. Llevo 1, 4. Y una que lleve 5. Y acá me queda el 3. ¿Está? Entonces de esta manera es como tengo que resolver una multiplicación de dos cifras. Ahora yo les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes practiquen, para que lo vayan haciendo. Y en todo caso me van a ir consultando si por ahí les va quedando alguna duda. De todas maneras, ya alguna otra ocasión empezamos a hacerlo, pero bueno. Igual me pueden ir preguntando, me pueden ir consultando, no va a haber problemas. Ahí ahora les voy a dejar habilitado el foro también. Bien, y ahora recién viene el momento de trabajar en la carpeta. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en nuestra carpeta. Para eso, acá les voy a mostrar el Word que les voy a dejar para que ustedes lo hagan. Bien, siempre tenemos un poquito de paciencia con el internet. Y bueno, vamos a observar. Acá está, fíjense cómo está la estructura, matemática, las fechas que ustedes completan, la multiplicación, como título. Actividades, punto número uno, ordenar y resolver. O sea, esto tienen que ordenar, o sea, tienen que parar y ahí van a ir a resolver. Tienen dos multiplicaciones de una cifra y dos multiplicaciones de dos cifras para practicar lo que tuvimos bien. ¿Está? Entonces, a practicar, pueden hacer en su hoja de cálculo, después lo van haciendo en su carpeta, y aquellos que lo realizan de manera virtual, lo van completando y lo van haciendo en la computadora. Y después me lo envían en los archivos. Bien, punto número dos, y este sí tenemos que prestar atención. Pensar, completar la tabla y luego contestar. Bueno, vamos a prestar atención porque este es un problemita que después lo tienen que ir completando acá en la tablita. Un albañil, un albañil son las personas que construyen, que construyen casas, reparan las casas, los hogares. Son constructores. Bien, un albañil está aprendiendo a preparar la mezcla, que es el material que utilizan para la construcción, que se usa para levantar paredes. Se mezcla cemento, cal y arena. Son los materiales que utilizan para hacer la mezcla. Él armó una tabla en la que se indica cuántos baldes de arena hay que poner para distintas cantidades de baldes de cal. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer acá? Acá dice, para un balde de cal se necesitan tres baldes de arena. Para dos baldes de cal se necesitan seis baldes de arena. Bien, y ahora ustedes tienen que ir averiguando para tres baldes de cal cuántos baldes de arena se necesitarán. Bueno, ¿qué fue haciendo este albañil? ¿Qué operación utilizó la multiplicación? Bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes? Van a ir multiplicando. Por ejemplo, acá. Siempre tienen que ir multiplicando por la tabla del tres. ¿Sí? O sea, acá. Tres por tres y acá tengo que poner el resultado y ahí me va a dar la cantidad de baldes de arena. Tres por cuatro. O sea, cada uno de los números que están en la primera fila tengo que multiplicarle siempre por tres. ¿Sí? Multiplico por la tabla del tres y pongo el resultado. Entonces acá, por ejemplo, tres por tres me da nueve. ¿Está? Cuatro. Este cuatro de acá siempre multiplico por tres. Cuatro por tres, doce. ¿Sí? Después lo mismo con el cinco. Tres por cinco, quince. ¿Entiendes? O sea, cada número que está en la primera fila yo tengo que ir multiplicándole por tres. Y ahí pongo el resultado de eso nada más. Todo tengo que multiplicar por tres. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Está? Multiplican por tres y ahí van poniendo los resultados. Nada más que eso. ¿Está? Así es fácil. Multiplicar por tres y voy poniendo los resultados. Todos los números que están en la primera fila voy multiplicando por tres. Bueno. Problema B. O ítem B. ¿Cuántos baldes de arena hay que poner para cinco baldes de cal? O sea, para cinco baldes de cal. O sea, acá multiplico tres por cinco y ahí me sale el resultado. El resultado que me sale acá en la taberita de tres por cinco es el que voy a poner acá. ¿Sí? Y acá donde dice, y para seis baldes de cal, bueno, lo que tengo que hacer es acá tres por seis. O sea, multiplicar este seis baldes de cal multiplico por tres. Y ahí me sale la cantidad de baldes de arena que necesito. ¿Sí? Multiplico por tres nada más. O sea, este cinco multiplico por tres, después este seis multiplico por tres y ahí ya va saliendo. ¿Está? No es nada complejo lo que tienen que hacer. Y ahí ponen la respuesta. Una vez que hacen la multiplicación, el resultado. ¿Sí? Me ponen como respuesta. Bueno, punto número tres. Escribir mayor, menor o igual según corresponda. Y acá ustedes tienen que poner en el medio. Seis por siete. Es mayor, el resultado de seis por siete es mayor, igual o menor que el resultado de siete por siete. Entonces lo que le conviene hacer es, en una hoja aparte, hacer estas multiplicaciones y ir comparando cuál de las dos es más grande. ¿Sí? O inclusive en el costado, si quieren poner el resultado, ponen y ahí colocan cuál es más grande de los dos. O, si son iguales, por ejemplo, ponen el símbolo igual. O sea, en el medio tienen que poner mayor, menor o igual. ¿Y cómo van a hacer eso? Haciendo los ejercicios. ¿Sí? Haciendo las multiplicaciones. Y ir comparando. Está de cada una de estas multiplicaciones y acá hay una multiplicación con una suma. ¿Cómo va acá cuando hay una multiplicación con una suma? Multiplico primero nueve por diez. ¿Sí? El que sabe la tabla lo va a hacer. Y al resultado nueve por diez, le sumo nueve. Perdón. Sí, le sumo nueve. Y ahí me sale el resultado. Multiplico nueve por diez y al resultado le sumo nueve. ¿Está? Y ahí me da el resultado. Y acá cuando son tres números que se multiplican, es siete por dos. El resultado le multiplico por dos. Y ahí ya obtengo el resultado. ¿Sí? Y acá entonces voy comparando. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿Cuál es igual de los ejercicios? Vuelvo a repetir. Esto, para que ustedes se vayan guiando, pueden hacer los resultados de la multiplicación en una hoja aparte. O una hoja de cálculo o de repaso. Así van practicando. Bueno, y tenemos el punto número cuatro. Dice acá lo siguiente. Sin hacer la cuenta, o sea, tratar de hacerlo mentalmente, si puedo, en el caso que no pueda, bueno, hago el cálculo, pero la idea es intentar hacerlo mentalmente. ¿Sí? Eso significa sin hacer la cuenta. Decidir cuál de los tres números es el resultado correcto en cada caso y marcar con una X. Acá dice. Ocho por treinta. ¿Cuál es el resultado de ocho por treinta? Veinticuatro, doscientos cuarenta o dos mil cuatrocientos. El que es el resultado correcto le pongo una X. Eso nada más. B. Doscientos por cuatro. ¿Cuál es el resultado correcto? Ochenta, ochocientos o ocho mil. Pongo la X. El C. Mil por cinco. Quinientos, cincuenta o cinco mil. ¿Cuál es el resultado correcto? ¿Sí? El resultado correcto le pongo una X. Nada más que eso. La idea es que ustedes lo traten de hacer mentalmente. ¿Sí? Que no hagan el cálculo. Pero bueno, si no lo pueden hacer de última, hacen. La ejercitación, hacen el cálculo. Pero la idea es que lo puedan hacer mentalmente. ¿Sí? La idea es tratar de agilizar un poco nuestra cabecita. Y después como tarea, les dejo un puntito nada más de tarea, repasar las tablas. ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que hacer. Voy a dejar habilitado el foro, como digo siempre, para que ustedes me hagan las consultas, inquietudes, saludos, fotos que vienen mandando también. Lo puedan hacer en el foro. ¿Sí? O si algo que no comprendieron, lo dejan ahí. No hay ningún problema en contestarle. ¿Sí? Siempre tienen que tener un poquitito de tiempo porque de acuerdo a la hora que usted me manda, yo por ahí le voy contestando. Si es muy tarde, al otro día. Y bueno. Pero siempre trato de contestar todas las inquietudes que ustedes tienen porque a mí me gusta conversar, me gusta hablar. Y también voy a dejar habilitado el espacio de tareas, que es el lugar, que es el que tiene el globito azulcito, que es para aquellos que quieran enviar sus archivos, los que trabajen de manera digital, puedan enviarlo ahí. Como siempre les digo, porque por ahí algunos se quedan todavía con duda, aquellos que trabajan con su carpeta, no es necesario hacerlo de manera virtual, ya lo dejan en su carpeta plasmado. Y aquel que lo está haciendo de forma virtual y me va enviando los archivos, ya con eso es suficiente, no es necesario que lo pase a la carpeta. Entonces, le voy dejando en el aula virtual el Word, que es para trabajar, el video, y después dejo habilitado el foro y el espacio de tarea para aquellos que quieran enviar sus archivos. ¿Están? Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima. Hacer toda su actividad y cuidarse. Chau, chau, chau. Hasta la próxima.